Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y bueno, pues fíjense que Autores y Compositores dio los premios Éxito a varios compositores famosos como... Estuvo Erick Rubín, estuvo Alex Sintek, bueno varios, miren ahorita lo que pasó. Las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México sirvieron como escenario perfecto para que se llevara a cabo una edición más de los premios Éxito SACM 2021 a la cual se dieron cita los compositores más destacados de nuestro país. Al evento no podía faltar el director general Roberto Cantoral Jr., quien fue cuestionado por la prensa sobre cómo va el proceso legal en contra de su hija Alejandra Itatí por el delito de fraude del que fue acusada meses atrás. Es un día de fiesta, poder reconocer el trabajo de los compositores, su trayectoria, su gesto. Creo que es algo que alimenta el alma y además motiva a que siga la inspiración para que todos los seres humanos podamos disfrutar de la buena música que hacen los autores mexicanos. No hay nada, nada grave, despreocúpense, créanme que abusaron, abusaron porque creyeron que por ser una familia pública podían estacionarnos y obviamente no lo vamos a permitir. Lionel García habló del reencuentro de Sin Bandera. Vamos a festejar ese aniversario y Noel y yo platicamos cómo lo festejamos. Vamos a hacer un disco nuevo, completamente nuevo, un long play de 10 canciones. Ya no se hacen, pero nosotros vamos a hacer un disco completo. Viene con toda la fuerza, con todo lo que hemos aprendido en estos años de estar separados y el año entrante lo vamos a estrenar. José Luis Roma dijo cómo ha apoyado a su gran amigo Alejandro Fernández luego de que su papá, Vicente Fernández, lleva hospitalizado más de dos meses. Es humano como todos nosotros y seguramente una situación como la que está viviendo pues a cualquiera lo mueve y creo que a pesar de todo él ha seguido como su papá hubiera querido cantándole a su público y bueno, pues nada, mi respeto. Stephanie Salas se sintió muy honrada de que Lolita de la Colina le pidiera que durante el evento interpretara el tema Ave María, el cual le compuso en los inicios de su carrera como cantante. Muy contenta esta noche de cantar Ave María una canción que Lolita de la Colina escribiera para mí en 1992. Muchos no habían nacido. Así es, muy contenta de festejar los 30 años también de Ave María en el 2022, ya se cumplen los 30, entonces empiezan ahora los festejos. Muy contenta que la Sociedad de Autores y Compositores me invite porque además Lolita de la Colina pidió que yo estuviera interpretando ese tema. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Y ahí andaba Erick Rubini, fíjense que, bueno, ya sabemos que tuvo romance con Alejandra Guzmán, María Conchita Alonso, este, bueno, varias, ¿no? Fue rompecorazones, pero a él también le rompieron el corazón. No le hizo caso, miren quienes no le hicieron caso y le rompieron el corazón. Erick Rubín no pudo evitar sonrojarse cuando la prensa le preguntó qué sentía al saber que famosas como Alejandra Guzmán, Paulina Rubio y María Conchita Alonso en distintas ocasiones han comentado que él ha sido uno de los mejores amantes que tuvieron en su juventud. Soy un hombre muy afortunado, este, la verdad he sido muy bendecido en muchos aspectos y yo creo que una de ellas, este, es esa, que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, este, y durante, ¿no?, mi soltería se eché mucho desmadre, este, y la pasé muy bien y precisamente es una de las cosas de las cuales agradezco y, y, pues, no me quedé con ganas de nada. ¿Puede crees que haya sido, crees que haya sido el cabello largo, Erick, tú? Sí, porque ya me, ya se me fue y ya, se me ya. ¿Y Sansón? Ya no hay más, o sea, como Sansón, ya no hay poder. No, no, ¿vieres que sí? Oye, Erick, ¿sabes reconocer? Se ve, se ve. Erick, ¿cuál es el secreto de esa vitalidad? ¿Qué más te ha pegado, qué más te ha llegado y qué más te ha gustado, la de Alejandra Guzmán o cuál? O la de Paulina. Bueno, es que directamente, directamente, así como te la dedico, no, pero pues. Oye, ¿cuál te gustó más? ¿Hay güera o mío? Las dos están chidas, la verdad. Las dos están buenas. ¿Cuál es el secreto de esa vitalidad que tanta laguna, que presumen las personas que han estado contigo? ¿Cuál es el secreto de esa vitalidad? Pues, veme nomás. No, soy, soy una persona, este, intensa. Energética. También, sí, energético y también soy amoroso. ¿Pasional? Y soy pasional y, pues, ya se deben de ustedes imaginar. Es actual también. También, pues. Oye, ¿oíste lo que dijo María Conchita Alonso? ¿Qué dijo? Que eras muy pasional, que le hubiera gustado la intensidad. Pues sí, pues es que además tenía veintitantos años. No, pero la verdad soy, a ver, este, soy muy apasionado, ¿no? En todo lo que hago, no nada más en el amor. El cantante dijo que dos famosas le rompieron el corazón. En la vida tenemos la fortuna de que se nos cumplan deseos y otros no. Y también ese fue mi caso. Y en otros donde me rompieron el corazón, porque tampoco soy acá el rompecorazones. ¿Quién te rompió el corazón? Ah, pues lo he dicho. Talía me rompió el corazón. Mariana Garza me rompió el corazón. O sea, de chavito yo estaba enamorado de Mariana y Mariana nunca me peló. ¿Por qué? ¿Eh? O sea, de patito feo pasé a la yaya y huy, huy, huy. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. O sea, Talía y Mariana Garza le rompieron el corazón, pero él rompió muchos corazones también. No, bueno, que si no. Porque fue muy rompecorazones. Exacto. Que justo digo que se ve bueno para el bocinazo y además dicen por ahí que los pelones es por la testosterona. Así que debe ser buen amante, ¿eh? Sí. Oye, pero además, imagínate los romances con María Conchita Alonso. Dos intensidades como esas, ¿no? Pero brutales, brutales los dos. Pásale. Ahí sí. Ajá. ¿Qué tal? No, ahí sí. Ha de haber estado bárbaro. Exacto. Porque María Conchita tan intensa que es. Porque, ah, cómo es intensa esa mujer, qué bárbara. No, y lo que llegó a comer. Hasta para hablar, ves que hasta tiembla cuando habla. Le falta ya el aire. Entonces, imagínate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.